¿Qué hora? ¿Más competitiva? ¿O qué? Dale ¿O nos vamos a hacer la misión? ¿Cuál misión? La que te dije No, ¿la de esa mierda? Dale, dale, dale Voy a intentar tengo Pues déjame cambiar ¿Cuál misión? ¿Cambiar a qué? Pues porque no la tengo aquí, güey ¿O sí? A ver, espérame ¿Cuál misión vas a hacer, diáloguito? La del espino Oh, sí, sí, la tengo aquí No, no la espina No, no la espina, maléfica Ah, malficen No, la de malficen es con la otra, güey Con el titán Con el titán, con el hunter Pues entonces es la del espino ¿Cuál te falta del espino? En la, creo que era la misma O algo así se llama Oh, no, pues entonces En esa tienes que llevar Titán Y los vasos de Ursa Furiosa Ursa Furiosa Bueno, bueno, me lo llevo yo Yo me llevo a titán Estoy asaltando el personal ¿Seguro? No es para llevar mis hunters Y así hacemos los dos a la misma vez ¿Y cómo te vas a llevar tus hunters? ¿Lo vas a hacer con los dos? ¿Nomás con una? ¿No tienes que hacer con los dos? Pues en el des está En el inventario A ver En esta es Oh, sí Va a ser la Va a ser la con una No, tienes que hacer la con una Strike Strike sabe tu son En titán Creo que es el último paso, ¿no? Sí Sí, pero está bien cabrón Ya sé Bueno, no tan cabrón Pero sí está un poco difícil Y luego tengo Tengo otra que es la corrupta Pero esta es para otra arma O algo de No, esa es para la maléfica Ah, pues esa también ¿Qué daño sale? No me acuerdo ¿Qué daño sale? Todos los daños Todos los daños Todos los daños? Mmm Yep, todos Pues ponte lo mejor que tengas Yolito Para ver que vas a llevar tú Ponte tus mejores armas Con las que tú juegas mejor Ponte martillos 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 Sí, no mames Con esas super te van a hacer mierda Vas a matarlos a lo lejos Aquí no puedes ir matando a los de las que estás Ya, así vas a llevar ¿Tú acabas de ver que no? Vacío ¿Vacío? Uh-huh Entonces yo llevo solar Pues sí, porque lo demás no tengo nada Espérate, ¿no la inicies todavía? No Pero mejor tengo mis armas Avísame Pero sale mejor ponerte vacío con el titán Sí, voy a llevar yo Ok Yo de fuego Pero voy a llevar un arma Voy a llevar un arma Para quitar escudos Con razón Pero le intenté yo solo Y dije What the fuck ¿Qué más? Espérate, déjame Dejame Dejame A ver si traigo los de Bursa Furiosa ¿Vieron el Death Stranding? Está bueno Nadie sabe de qué trata Voy a llevar esto Y... Teleto time Este... Bursa Furiosa Con carroñero, lanzacohetes Con munición pesada Y voy a llevarme ¿Qué dijimos? Que falta solar, ¿ah? Ajá Tengo un arma solar Justo aquí ¿Ahora mueren tú? ¿Ahora mueren tú? Chinga, chinga ¿Ahora sí? Yo llevo armas Yo llevo armas Voy Y Brandeis ahora hay el mandala ya tengo todo aaa 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 y Sonic Sonic Concursos de baile A ver quién gana Este parece bien raro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¡Pues distraerte! ¡Cabeza de piedra! ¡Ah! ¡No hay tiempo! Creo que hay aquí Ya sabes, a lo que mires que hace tu daño Escudos No tengas la Heavy porque es muy limitada No, 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 no Aquí no vamos a conseguir Heavy Vamos a tener aquí ¡No hay tiempo que descargas! ¿Qué es eso? Y como no me quiero morir, me lavo. Diablito, se está pegando un bicho por atrás y no te das cuenta. ¿Tú traes eléctrico? No mames, traías el de fusión. Yo me lo quito, yo me lo quito. Cuando te miré, te traías esa mierda. Te pregunté. Te dije celesto con lo que ves y no voy a agarrarte el esto. Si se puede, si se puede. Se puede, se puede tu hermano. Pero no te, no te, no te. Si ya sabes como soy, ¿a qué le haces al pedo? No te, no te, no te. No te, no te, no te. No me salta nada. No te, no te, no te. Tienes razón. Estaba dirigiendo. No te, no te, no te, no te, no te. Estaba dirigiendo. Más que te llamen a otro, pero si me puta que te acabo de decir. Pero te dije, güey, llevártelo esto. It's ok. Estoy diciendo a la c****, pero no te vas escaso. Ejejejejejeje. Es para hacerle más emoción, güey, para el chino. El pegue está ahí. No, no está estribando. Que pegue? ¿cualquiera me pegó? Si se pega uno Si viene el otro en el camino, te mata. ¿Puedo atacarte la Heavy? Vamos a ver si le puedo poner cargador ampliado a esta. No lo vas a poder poner. A esta no se le puede. No, pero no se le puede poner el arma de los 9 esta. No. A todas las paradas ya no se le puede. Voy a poner mi barrera ahí. Sip. ¡Gracias! Voy a la bruja ¡Hija! ¿Qué pedo? ¡Maldita sea! ¿Por qué me entibagué? Te quería poner las bolas en tu cara Y el guardián maldilón está viendo los primos ¡Yup! ¿Quién? ¿Puedo guardarme acá? El guardián mandí long, ¿no? ¿Qué quieres? ¡Ah! ¡Tiempo llevar! ¡Estoy perdiendo! ¡Alice! ¡Aaah! 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 ¡Tengo balas! No tengo balas No tengo balas de secundaria acá 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 Es un intento para mí. ¿Qué hacen? Sacando el pain. Dice el culo. Ahí voy. Vamos a cazar. No te la cuento, llame. No te la cuento, llame. No te la cuento. No te la cuento. No te la cuento, llame. ¡Guardian down! ¡Hija de mierda! Me han matado en toda la partida. ¡Qué mamá! ¿Por qué se mueren? ¡Se mueren! ¡Uh! ¡Heavy! ¿Listos? ¡Yup! ¡No te la cuento! ¡Te ac��ido! ¡Vamos! ¡Ruele a mi raise to the carbón! ¡Guerла a mi AWS! ¡Vamos! ¿Qué es lo que vamos a hacer? No tengo su super, voy a llenar mi super, mamá. Usa tu super para matar a los pequeñitos. ¡No! Ahí va otro. No le quiten dando salud para recuperar mi super. No tengo. No se puede, me voy a llenarla, güey. No se puede. No se puede. No se puede. ¡No se puede! No se puede. Yo estoy atajinada. Ya estaba. Voy para el medio, voy para el medio. No. No, no, no. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a disparar más. Tengo más heavy. Mato. ¡Cacios! ¡Ah! Mira cómo quedó la vez. ¡Cacios! 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 ¿Qué tengo por aquí? La X-Pine, la turn. ¿Quién se fue? ¡Mando de volada! ¡Mando de volada! ¡Hola! ¡Ya vengo! ¡Voy a orinar! Dale. De volada la de la... Voy por la hechicera. ¿La corrupta? ¿La de esa mierda? Dreaming City. Dreaming City? Ok. Oh, sí, aquí está. Aquí está. Ok, ahora me voy a poner... Me voy a poner eléctrica. ¿Por qué no me digas que no? Ya, ponte lo que se. Me voy... Poner... No, no. No, no. Hay que esperar a Killwave... ¡Cackio! No, no. Hay que... ¡Voy a la que este pollo! ¡Incนะ! ¿Puede haber cerrado algo de encontrarlo? No... 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 Te voy a poner el agua... No... No... maldito 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 es un maldito ah 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 Esta madre no tiene nada de resistencia, no está la mierda Ufff, no vale verga, los protocolos no tienen nada Estamos en el templo, Tetra Aprende eso, estoy de acuerdo ¡Gracias! ¡Gracias por ver el templo! Estás buscando a uno de los Techeos. Techeos de Techeos, como llamas los guardianes. Su nombre es Cedilla. Ella fue tomada. Pero puede ser salvada. Su voluntad no es su propia. ¡Gracias! ¿Esto no es? Este es el strike normal. Ahora que me acuerdo. No, mira. A ver. Dice... Este es un strike normal. Mándalos para órbita. No, no, no. Este es un strike. Dice complete mission, the corrupted... Bueno, si te digo. Este es uno normal. Chinga, chinga. ¿Seguro? Sí. Tú pusiste el strike. Sí, es un strike. No, te sale como una misión. Tú pusiste el strike directamente. Tienes que hacer una misión que te sale ahí. Dice complete the mission variant of strike the corrupted. La variante. Exacto, no el strike. Jejeje. No, no. Por eso yo agarré para arriba. ¿Qué pedo es? Me hizo raro que no saliera nada. Sí, otro lento. ¿Qué pedo es? ¿Por qué me puedo meter? Ok, entonces… Dreaming City. Si Creo que tienes que viajar a la Dreamenseer No estoy seguro ¿Tengo que viajar a la Dreamenseer? Ahorita te digo Que la verdad no se Si ¡Juadme líder! Ok Pero ¿Dónde está? Por fin Por fin Ahí te sale arriba Una pinche misión azul Pues es esa Pero no No le diste Tienes que entrar a la ciudad Para poder agarrar la misión No mames No me acordaba de eso Ok Ok Pongan stream Extremo está feliz Con Paola Bordón En Evita Argentina Ah ¡Fue a comer! ¡Hijo de la chingada! ¿Qué fue comer? Está bien Está bien Está bien Fue a comer el Comida Argentina ¡El boludo! ¡El boludo! Está bien Está bien Está bien Está bien A ver Fue con... ¡Ay diablo! ¡El boludo! ¡El boludo! ¡El boludo! ¡No me dejen solo! ¡El boludo! ¡El boludo! ¡El boludo! Oh my God. ay 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 ahora si vas a notar la diferencia me decían no mames estas mierdas se mueren muy fácil estaba bien que salto de luz pero no mames ya tomo una roca que no esta dificil si la hicimos cuando veniamos debiluchos para 36 espera con que se fue a comer esta bien 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 realmente ¡Buenita! ¡Venga la paga para arriba! Ya no tengo un secundario. I can extrapolate some data from this energy to find a viable portal. So do it, and watch your back. The Taken are nothing new. Oh, you're feisty. You kiss your guardian with that mouth. I don't have a mouth. I don't have a mouth. I don't have a mouth. Yep, I think you're here. I don't have a mouth. 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 No hay que matar todo No hay que matar Voy a bajar la otra Ahí está, vialito No me digas que la aventaste La verga Bájalo Nani, me empujaron Ah, qué cara, mierda Me di un melee No Noooooooo Eh, no, 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 no. Se empujó. Queda murió flore. Tintos segundos. Tintos segundos. Nooooo. Yaaaaaaa. Tintos segundos. Nooooo. Tintos segundos. Tintos segundos. Hijo de su puta madre esto Ahí hay un cabrón No dispara diolito No dispara diolito No te vayas 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué llegó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se necesita tanto correr para acá ¡Vente! 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 ¡Déjalo! ¡No disparas! Con esta madre para quitarle el escudo ¡Vente! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos en el próximo! ¿Tienes un momento? ¡Sugu lo화�amos! ¡Ayuda! ¡Toma! ¡Toma! ¡Choqué con la piedrita! ¡No, diablito! ¡Qué pedo! ¡Jajajaja! ¿Qué pasó? ¿Por qué no me revives? ¡No, diablo, amor! ¡Jajajaja! ¡Algo tan fácil como revivirme, diablito! ¡Wey! Pues me trasladó al mundo ascendente, un único que se llama... ¡Qué engadero! ¡Ah! ¡No, diablo! ¡Vala con las manos! ¡Ah, veste, amigo! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ¿qué fue esto? Puta mierda Ah, me moría No, esto es un puto paseo por el parque La comparación de la primera vez Se murió de mí Drifter, si estoy leyendo esto correcto Tu amigo Callum fue matado Por otro guardián Nada te mata más rápido Estoy sacando el audio final de su ghost Espérate Te dio una oportunidad Dice la misma Ni no casi No te interesa Solo te matando Se hace entrenamiento Nó No te interesa Solo mi No te interesa La misma No te interesa Ya no te interesa No te interesa Diablos, Diablos, Diablos Tres disparos Dime un minuto, ¿por qué? Estoy pensando Nos damos un poco más de blimber por esto Shut up and bring me everything you found in that grave You'll get paid ¿Vamos a hablar con el vagabundo? ... ¿Y quién es el triste? ¡Y cuando es triste! Vámonos desde esta noche ¿Quién es ese crucible para Nubso? ¿El Carlito? ¿El Carlito? ¿Qué dice el marita? Creo que esa es la misión para Malfes. Yep. Dile que digo yo que Sean Punk se la come. Te estoy escuchando, probablemente. Pero dile. Dile, Sean Punk se la come. Claro que se la come. Así es como deben de iniciar todos tus streams. Soy Chayo. Soy Chayo. Chayo está trabajando, ¿no chingues? Salven al novato. Gracias, gracias. Pero, pero, pero. ¿Tú te fues a tragar, perro? Diablito, ¿hoy no le vas a ganar a flores? No sé. No creo. Y arriba el tigre. Me... Meterles sus putizas. A jugar. A jugar, no seas mamón. Sus lecciones de humildad. Y a ver si dices, señor. Ay. Tenemos tres views. Wow. Qué peor. Ay, chingado. Ay, chingado. Pero, me voy allá, porque. Va a valer madre esto. Dice el extremo. Ya le compraste la vaselina a flores. Extraño que se va a la vez. Bueno, y el extremo va a ambiando a diablir. Se fue a comer, el hijo de Pú. ¿Con quién anda comiendo? ¿Con la Argentina? Se fue a una... Con Paola. Exacto. Yo creo que el extremo se enamoro de Paola. Y por eso viene a ver el tango. El extremo era bachata y salsa. Lo que ibas a aprender a bailar, no tango. ¿Quién va a bailar tango? Un antro. Eso es lo que yo quisiera saber. Ya se fue a alguien de la... A la madre. Cuánta, cuanta. Dice, todavía bailo bachata y salsa. Ajá. Ajá. Y próximamente, Soko. Qué chingado de Soko. ¿Cómo se llama aquel baile de Bratilegio? Capoeira, también. Capoeira. No. 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 Ok. Destinación. Anos mapa. Voy con este. Pinche tendo. Bien que sabes. Competitivo. Coincidencia. Hmm. No lo sé, Rick. No creo que sea coincidencia. Algo sabe el recurso. El viajero hizo la humanidad malvada. Luró a ellos en un sentimiento falso de seguridad. Me parece malvada. Me parece malvada. Vamos, vamos. Espérate. Mi arma. Chingada. No, ahora tienes que jugar. Han visto que arma... El hombre con la arma de oro 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 de oro. Cada uno de esos 100 tipos de oro de oro de oro de oro de oro de oro. Pero ese hombre luchó como es su. Él ha estado después de mí y mi grupo un tiempo. Estoy seguro de que soy el único que割ó. La maléfica no. En cualquier modo. Tengo que agradecarte. Tengo que agradecarte. Tengo muchas personas que me gusta. Incluso menos lo que puedo confiar. Solo no te digas a nadie lo que viste hoy. Tengo que agradecarte. Bueno, ahora que hay, mi hijito. Yo me traigo mi escopeta. Vamos a volver a la acción. Hay mucha gente de gambit en frente de ti. Business as usual. Ahora que tengo que hacer. A gran bicho. Ah no, ni madre Conviene, hay triple puntuación Pero esto es la de Modes of Dark, ¿qué es eso? Las pinches que colectan Y ganar gambitos Y el exótico que me va a dar este pendejo es ¡Sí! ¡Bobina de Warcliff! Trabajas mañana, Devilman A las 11 de la mañana Está cargada Little Devilman Va a ir a comer steak y no nos avisa ¡Oye, Sabrina! Esa sería mierda ¿No te gustó? No, la de aquella bichita de Pelo Río La que sale en una película de unos morceos a la voz ¡Pura feo! ¿Sí, es ella, ah? Uh-huh ¿Qué es esta mierda? Hoy vi un capítulo porque como hoy tenía nubres Me puse a ver... Y dije, no, vamos a ver si siento que ya está brinando a ver Me puse a ver un capítulo y lo vi Me imagino que la juega por el mejor Pero yo solo vi uno y no fui rápido corriendo a ver vikingos ¡Ah! Están vendiendo el perrito ¡Ah! ¡Ah! Están vendiendo el perrito 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 Ok, fue todo Y el mod de la... ¡Yup, yep! De la graviton De la graviton De ese vinculer ¿Qué es? Mod de la graviton Relatividad general ¡Cualmente! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Aquí, guion! ¡Oh! ¡No seas joto! ¡No! ¡No! ¡Ah, qué rato! ¡Ah! No! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Careful out there! ¡Ah! ¡Ya te ayudé con las dos misiones en Miriam! ¡No, te digo que ya sacaste todo de... ...de Gambito! ¡No, ayer estuve jugando a Gambito! ¡Hey there, Guardian! ¡Ayer, antes jugué a Gambito, estaba aburrido! ¡Oh, Cyrus! ¡Y yo también! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es más, yo voy a ir a bañarme! ¡No, no, no! ¡Ya somos hoy! ¡No quiero bañarme atrás a las putas diez! ¡Wait for the next season when you get it with a higher light! ¡Mmm, estaría bien la buena idea! ¡Buena idea! ¿Qué? ¡Dizelpon que me espera a la sillita temporada! ¡Ah! ¡Mmm! ¿Ves? Pon que esas pinches trampas... ...que me espera a hacer así... ...para que me la den con luz más alta... ...eh, puede ser... ...bueno, ¿y si van a subir de luz? ¡Ah! ¡Yo no sé! ¡Yo les pregunto a ustedes que ya miraban un todo! ¡Vamos por la competitiva! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Yo voy a bañarme! ¡Ah! ¡Quiero ver si me dan un cañón de mano aquí! ¡De la vanguardia! y ves ver lo que les digo compañeros de que no me están mirando es que cuando hay un chingo de cosas que hacer la gente juega incógnito cuando se ocupa cuando se ocupa un chingo de ayuda que sale todo el contenido nuevo en vez de jugar con todos dicen no yo quiero jugar incógnito solo ya cuando quieres hacer todo ya cuando va a llegar la siguiente temporada falta una semana para que se acabe la temporada pero yo no juego pero como ustedes no juegas que como jugaban ustedes todos los putos días y entonces como escuchamos todo porque me dijiste como es él acaba con uno para que no jugaba todos los días diablito pero porque no jugaba todos los días acaso me aburrían y no querían ayudar no lo sé arry me parece falso la fura a ver aquí que es no lo sé no lo sé francisco me parece falso eso de que juegas diario incógnito vamos a ver si ninguno a buscar partidas en el crisol si te... vamos a ver si ninguno diableta abocad partidas en el crisol Nah, yo no. ¿Por qué no? Porque no tengo instalado el juego, y lo tengo que poner, y de aquel que se ponga, ya valió madre. Y acá lo desinstalan. Porque están en el otro play, no en este. Y ya es que ni son los juegos indispensables que debes tener siempre. Están instalados. No seas mariconazia, FIFA. Tienes todos, tienes desde el dos mil pinche nueve instalados. Pero no tienes, pero no tienes el que pueda. ¿Para aquí? Tu mundo en juego. Estamos en momentos peligrosos, guardián. Ah, bueno. Pues hacemos esto. Ponemos este. Nos ponemos este. Ponemos este. Y ahora, vamos a... Tompe, ti, ti. No. 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 Boring. Buuuu. Ya, ya, ya. Buuu. Ok. ¿Qué? ¿No te han dado de comer, pinche Stramu? Dile que nos mande una foto que queremos conocer a Paola. Manda fotos, traemos al chat. Queremos con... Bueno, yo ya la conozco. Pero los demás... Quieren conocer a la muchacha. Edgar Hernández. ¿Me escuchas? Vamos a buscar una donde diga que está con Paola. Por lo menos ahí, que el mesero les tome la foto. Ah, ya, aquí hay una. Eso... Dicen que es un secreto. Ja, 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 ja. Ya, aquí está. Y aquí ya la encontré. Paola Bordón. Vamos a revisar el perfil. Tango Dancer. Teacher. Podiógrafo. Performer. From Buenos Aires, Argentina. Second place. Oye, eso es un insulto para mí. Nadie no está ni jugando. Está, madre. Floris y Tendo se van a poner celosos. Oye, no más. ¿Por qué? No me gusta esta vieja. No, no es vieja, pero sí. Ellos no saben... Oh, sorry. Too late. Ja, ja. No lo vetá. No es vieja. Ay. Mira la madre. Mira la madre. Mira la madre. La madre. Mi mamá, la madre. Uno se va a ir a bañar y otro no se que va a ir a jugar a Destiny 1, ¿Vas a ir a jugar Destiny 1, todo riendo? Está stalkeando, déjalo, a ver que encuentra. Está stalkeando a la señorita Paola. No te creas, te muro pedo. Diablito, tú no te compraste Monster Hunter, ¿verdad? No, bueno sí, lo compré, pero no me gustó, no me llaman la atención ese tipo de juegos. Ah, pero no fuera Bomberman. Oh, porque descargaste Bomberman. Ya me acordé. Ya no eres diablito, eres el vagamundo. Si lo regalaron Borderland. Van a regalarlo en junio. Yo le iba a poner a la cara de arroba ahí. Si, el chingado le va a juzgar la semana que viene. Estremo corre al Twitter y mira la foto de Laika. ¿Y a cuál borde la es? Hace 36 minutos. Ah, pero él está, también está mal. Y si sigues así, y a lo mejor... No, Gerard y yo no lo compraron. Nooo. Ya, pero estaba súper barato. Novatos. Oh, ya se conectó Neji, mira. Meji, Meji si quiere ir. No espero, es mejor gratis. ¿Te busqué? Lo que dice de Punk. Me dice Novato. Por eso estoy en un lugar público. Por eso, para que sea más interesante. Por un poquito y lo alba. ¿Qué haces? Ah, no, macho. Sí, pinta. Por un poquito y lo alba. Jajaja. ¿Qué haces la comida? ¿Qué vas a comer, Extremo? ¿Un steak? Pues sí, porque fue un lugar de steak, so... Ya entró Neji. 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 No, 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 no importa. ¿El qué? ¿El qué? El recluse. ¡El recluse! No, 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 no. Mira, el... ¡Luna Hau! Está bien. Me faltan a matar. Me faltan a matar. Me faltan a matar. Me faltan a matar. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde? No. Vamos a matar Neji antes de que se agarre la expansión. 1 de la fiesta resta los haces, hazlo de nuevo he llegado a 100 puntos, ahora en 2 días me pongo en 2100 el chat saluda a Neji y dice la hora es tuya el chat tengo perdido 1 piece bolsa killer enemigo charge set defuse it now invadido tengo un ponte para juego considerando un par de las fiestas tengo un spider que los debería jugar lo quieren poner para juego de la baile aquí el chat tengo un sword caliber 6 a la vez me ven para jugar No, la granada. Juan en el aire. Mi ghost hates it, but I get exploding all the time. You will come back from this. Edgar. The charges are everything. Set them and protect them. To the bottom or to the bottom? To the bottom? To the bottom? To the bottom? No. If they're sorry... What a bad thing. One enemy left. Noooo, what a mistake. What a worse mistake. Revive. Revive. Mees. Si las armas explotan, todo está perdido Ah, pero no fuera flores ¿Quién es de进 No mamas, no mi amor El de la de este ganador Es del lado Y le pesaba la verga Este mamboa ¡No mamas! Es que he ganado a dañar ¿Dude hasta dañar? ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Estoy jugando a Miteleon! ¡Jajajaja! El enemigo ha sido instalado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nooo! 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 Hijo para llevarlo ¡Hijo para cuando me escucha algo! ¡Dolo de higiadito! ¿Por qué te luces? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estás jugando a Miteleon! ¡Tú! ¡No! ¿Tú no quieres Maleficent? ¡A ratito! El público pide a primera vez ¡Nooo! El público no te debe de ordenar, me debes venir a ver tu contenido, no a decirte que hacer. Dime que tú eres el creador de contenido. Me gusta bueno, no, por ahora hay muchos canales bajos. Te voy a dejar de venir. Hey, ¿estás ahí? ¿Por qué no juegas competitivo con Jalito? ¿Pues apenas el 3? ¿Cómo que le entraste? Oh, a la partida. ¿Puedo sentir eso en mi teléfono? Oh, a la partida. ¿Cómo que le entraste? ¿Qué dijo el último módulo? ¿Cómo que no quieres? No es que digámonos bien, no es que digámonos bien. ¿Tu enemigo no puede matar si es muerto? ¡Hoyle, hoyle! La macosón está mejor y no quieres que te cargue. ¿Qué pedo? ¡Hoyle, hoyle! ¡Hoyle, hoyle! ¡Hoyle! 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 Me gusta jugar sin super. No la hagas de pedo. ¡Hoyle! Ya sabes cómo lo voy. ¡Miraálaga! a mí me encanta la becerada a mí me gusta vivir de noche yo soy un hijo de la alma ya la pista los tucanes de tibana un oponente standing voy manejando para todos lados oh no, mejor no canto que luego los copyright te van a necesitar mi idea avisame entonces voy a cantar canciones para tu canal propia ese diablito manejalo loco no vale pito en el crisol pero en las privadas si se pone perro anda acompañando a sus compañeros pero cuando anda en competitivo con sus compas de ahí del clan siempre le parten su culo en dos los enemigos han sido instalados el amigo de mi tazuki sigue diablito vertido competitivo se lleva a su palo para matar a los humanos nooo me morí el extremo es marica no sale del telesto el telesto eso nadie lo niega y cuando te van a bañar ya voy todavía que pase este nivel vamos por eso re me contendo pregúntale pregúntale si quieren que me vaya a bañar si o no dice que si ya en la verga que tu muy flojera muy buen duodice si 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 ustedes como rudo y cursi ohohoh rudo y cursi a diablito no se hace que si oye no más edgar hernandez si 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 y con foto quieren stream desde mi de bañar o que pedo Quiero que le salga un like Quiero que le salga un like Putrefacto Foto El putrefacto El Edgar Si me baño mas seguro que el extremo Y esa persona se baña cada 3 días Dice foto Se nude Se nude Quiere ver el pack Quiere ver el pack No extremo tu estas alla Con la boluda Mira de las bolas A la boluda Pero tambien el punk Como la de humo de ayer Me la reservo para humo esa Son solo apias para chines Ahora no esta rato Ahora no esta rato Negi estas ahi Quieres jugar con peli Con diablito Si o no Queremos competitivo Queremos competitivo Pero si estuvieras aqui Oh no sorry Se fue a comer stick Me digi Me digi Me digi Me digi Me digi Me digi Los tucanes De Tijuana Edgar Foto de la comida que vas a comer Tenemos que ver eso Oh diablo Si se unio Esto es un poquito Para mi Oye Ney ¿Crees que si? No mas Quieres No mas Quieres sacar Lo de esta arma Antes de que Se reseteo Por Por eso no Quieres Bajar mas Antes Oye Tranquilo viejo No mami Ya son los 822 Ya los 8 me voy a bañar Que pedo Ya vete a bañar Voy 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 Que ocupas Es que voy El que no es mi nivel 9 Es 12 Que dijo Y tengo un chingo de hambre No se si comer y bañarme O bañarme Bañarte y lo comer Ajá Exacto Lo puedo comer Y después bañarme Este es el combo Para ser feliz Hoy no me vas saltando Te equivocas Porque trae el de Xbox Yo no quiero Xbox Queremos ver Neji Lo Y la mountain top Para cuando Mua Que chingadera Yo no te lo hice we No se si 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 Vamos a ver Neji Que trae La Midnight Coupe La Reclusa Play of the game Y me acuerdo Y me acuerdo que había un juego chingón Que se llamaba Midnight Club De carro Yep Tengo web Tengo web Tengo web Intimo Felices Contentos Llevas 1066 Bárbaro No se si Neji Con este Hankan D ост verdad Ahora ya cuando chocas en este juego de mierda Y ahora si hace la animación de que te cae de la moto Que no te caías Cuando me llevamos Esos fueron los 24 o cuántos De nada, de nada, de nada, diablo No miro Este es un anime de chido Le sacó ¿Qué anime es? Lo demás lo pasó, perfecto ¿Qué? No, 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 el manejo ¿Qué? ¿Qué anime es el que está viendo? Porque yo era muy tarde en banderla No, 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 no hay más anime No, no, no hay más anime Chinga ¡No! ¡Tengo compañeros! ¡Una minuto! ¡Estás adelante en la línea! ¡El equipo enemigo está fuera de la línea! ¡Supre! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ya dice Kevin no Neki! ¡Oh, sorry! ¡No hay nada! A izquierda... ¡No! En el centro... Sí, está ganando conmigo. Uhuu, qué buen dinero. Ya no hay vida. Yo tengo una pesada. Aguanta, aguanta, aguanta. Vamos a cambiar... Vamos a cambiar... No se va a poner... Y dice... Dice el Edgar que dejes de ver hentai porque no te concentras. Ah, dentro de Yogo. Vamos a echarlo en mitad. Vamos a echarlo. ¡Dispárale! Ah, chiii... Ah, cómo le pegué. No se va. No se va. Ah, 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 ah... No. No. No, no. No se va a perder. No. No se va a perder. Me va a perder. No se va a perder. No, no, no. El Sniper, jajajajaja ¿Miraron ese Sniper, jóvenes? ¿Miraron? Yo sé que sí ¡Ayogo! ¡Ayogo! ¿Qué haces, Ayogo? ¿Estás aquí? ¿Estás ayudándole a Neji? ¿Estás competitivo? ¿Entran ahorita o qué? ¡Vámonos! ¿Y qué es lo que ocupa? ¿Detrás de qué? Solo las bajas ocupan ahí Oh, ya Ya tienen los campos, ya pasó eso ¡Ah, pues! Ahorita Ah, no, pero si no logra las bajas ¿No le dan el arma? Como no me acuerdo El equipo enemigo está fuera de las vidas Es que... Le falta el... ¿Cuántos pasos te falta, Neji? No hay vidas restas para nadie Neji... Está concentrado en Neji Un minuto ¡Un minuto! ¡No más seguros de los 2 ideas! Laurence hasta el finito Un lado oppositionumbra Ha 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 ha! Un lado之quias En esa parte hacia la derecha Ya descargó el board de las Rikupo. No, hasta el... Después de una semana, bro. Oh. Super chingado de la madre. Pero lo voy a descargar porque lo juguemos yo, bro. Ya me salió para jugar como se ve. Me gusta jugar así, intensamente. Chido, a ver qué pedo. Vamos a estar gratis. Mira, mira. Ya está, espera. No! Vamos a la cara. Oh, oh, oh. Vamos a la cara. Oh, 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 oh. Eh? 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 ¿Eh? ¡Ay! ¡He hablado con una uva con mi cero! ¿Eh? ¡Chengate esa! ¿Cómo ves? ¿Así? ¿O más chido? ¡Gracias! ¡Ah! Dile a Yuko que Sumberman es gay. ¡Ah! ¿Quién dice? ¡Es Edgar! ¡Es que estoy en... ¡Extremo! ¡Ah! ¿Y qué vas a ver, ¡Extremo! ¡Es solo un juego de jugada! ¡Ah! 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 ¡Cuando el hombre tenga más experiencia, ahí me dice! ¡Ángeles, perro! ¡Ah! ¡Uh! ¡Upe! ¡Le falta recorrido, dile! ¡Te falta recorrido, Edgar! ¡No te vayas! ¡Jajaja! 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 ¡Ya! ¡Tú te vas! ¡Chingo! ¡Ya! ¿Qué dice? ¡Ay! ¡Yogo! ¡Privadas! ¡Te reto! ¡Ah! ¡Te está retando! ¡Está bien! ¡Y en su cámara lego! ¡Y es que estaba conectado! ¡No! ¡Él está! ¡No! ¡No! ¡No está mirando en el DS! ¡Jajaja! ¡Dice! ¡No me falta experiencia! ¡Hoy nomás! ¡Hoy lo! ¡Dos contra dos! ¡México contra Honduras! ¡Dile! Si solo jugando el Destiny Cuando juegue otro juego le voy a creer Cuando venga Flores vamos a jugar dos contra dos México contra Honduras ¿Cómo va a creer que solo jugando Destiny no tiene experiencia en otro? Yo tengo... ¿Cuánto debe conocerlo? ¿Qué juego ha jugado? ¡Dile! ¡Dile! Lo único que conozco es Destiny y yo ¿Y entonces? ¿Cómo es que tiene experiencia? Dice... Te voy a dar tus lecciones de humildad ¡Pues sí! ¡Pero en Destiny! ¡Pero en Destiny! ¡Pero en Destiny! ¡Exacto! ¡Exacto! ¿A qué hora es para que... ¡Jugó Monster Hunter! ¿Jugó... ¿Jugó Monster... ¿Jugó Monster Hunter extremo? Sí, lo jugó. Hice un poco también Como una semana Y se retiraron luego ¿Sí? Yo más jugué dos días y ya Deja la chingada No me gustó No, sí, bueno Lo que pasa es que tienes que dedicarle tiempo Ese... Ese juego te recompensa cuando le dedicas tiempo, ¿sabes? Se echa... Diferencia de nivel Solo mira cuando entramos con Key Va a Recufo Él como si nada Y nosotros... Puta madre Jugándonos la vida Pero yo... Pero yo... Cuando empezamos... Yo... Yo cuando empecé... Cuando jugábamos... Pero antes todos los mundos me la pelaban también Exacto, éramos bestias Así es ¿Se acuerda? Pero como nos retiramos un tiempo Ahora... Entramos con esos... Eh... Archicultillo Ese cabrón Yo ni me acordaba ni cómo jugar ya Sí Yo nunca aprendí No, ese juego sí te recompensa por el tiempo a que le dedicas He hecho de ver la diferencia de nivel Dice... Pon que él sí jugó por un mes El King está jugando pirata El King está jugando pirata yo creo El que? El Monster Hunter? Ah, pero el Doubles No, está jugando pirata... El... El... El juego pirata es lo que tiene En la computadora No... No, pues sí Yo pensé que el... Ah... El pe... No compare nada No... No... Equipo No... No... El fuerte desmás Te bajaste, para acá Nooo... No, matamos al tiempo a este idiota No... Con el revivido me quedo para abajo Nooo, llegó por atrás Ecopeta Ecopeta Tomé. Oh, grande. Que mala suerte. Es que me mate con el imbécil a mismo tiempo. Con el brote perfeccionado. Cargan, cargan. Ya sea aquellos a vivir. Hay que seguirán ellos. Yo estoy tratando de jugar a lo largo. Porque me conviene. ¿Qué hicieron los perros? Vamos para arriba. Espérate. Espérate. Espérate, ya llegué. Ahí está la cosa. Lo revivo, yo lo revivo. Toma el copetero. Cuidado. Tracate esta. Queda uno a la derecha. Ven, 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 ven. Esto es un insulto para mi. Un minuto. Hacenlos. ¡Sí! ¡Sí! ¡El enemigo está neutralizado! ¡Sí! ¡El enemigo está neutralizado! ¡Sí! ¡El enemigo está neutralizado! ¡Sí! 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 ¡Eso... No hay válido. No hay sniper ahí o no. ¡Vamos a ver si me han ganado de largo perra! Mierda Oh, mal, quedó tocado a lo largo Mierda, mi Pablito, estoy atrás No hay nadie cuidando Tengo dos ahí tirándome Están los dos adentro de la cajita Va a revivir uno Dos hacia Yogo Pese que se había venido por el otro lado No siento, no tengo nada Excepto que hay ni más que manos No, no Esto es más delicado No, no No, no No, no 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 La distancia No Madre Súper de ellos Me gané No 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 De lejos me han matado Cuidado compañero Cuidado compañero Un oponente Ya la comiato, perro Está ahí al fondo Lo tengo marcado Un minuto Hasta el fondo Fondo, fondo, fondo Ahí lo tiene Oh, no Jejejeje All enemies down Oh, no Buenísimo Esa manera Colegio Son controlados este perro Pongámosla arriba y yo voy con super, eh De volada Vale Dale, dale Debe, me ríe, me ríe, me ríe. Voy con el supera. Ponla, 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 ponla. No, tipo. Ohhhh. Chino dice mierda. Qué basura, man. Uy, pero aquel maje le paga el pija. Manda saludos para Gregg. Tostado, ni. Buenísimo perro. Los hizo verga el maje. Ney, buenísima, Ney. Anda arrasando, eh. Anda con ganas, Ney. Sí, buenísima. Por eso no se juntan todos. Ese tuvo suerte que le cargó justo, me. Ay, qué hijo de puta. Ah, sí que hizo conme dos aves. Diablo. Me mató. Uy, los mataron de todos. Revive, Cobar. Ah, uno, uno. Y él tiene super. Solo que... Uy, buenísimo. Lo, Álvaro. Lo, Álvaro. Lo, Álvaro. El maje me está con... Con el maje me está haciendo mierda. Oh, yo pensé que era Gogo. No, era el Techiki. Pero era el Techiki. Vamos a probar con este, a ver qué pedo. Me cambie. No, ahora pongámosla arriba otra vez y... Ah, pero el maje tiene Nova. Puta, pero yo le gano a la Nova, ¿no? Siempre que no sea la que lanza. Nooo, con un aje de aje. Qué pedo. No lo mire. Y adiós, tío. Valores hay virginitas Thechin. Uno. Ya agarra. Tu super ching 저희가. Callate, extremo, ya se. No, no, ahorita. No, ahorita. Yo ahorita no. No, me di familia, utiliza. Nah. Corre! ¡No! ¡No te vi! ¡Mierda! Mira, lo he metido a yendo, pero...¿Quién es que me metió a yendo? Ya vas a ver, perra Cambio de arma Yo me cambie Ya se, ya se, ya voy Vamos a ver donde los encuentro Vamos a ver perra Vamos a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde están? Ah, aquí están atrás Se cagó acá el maje Porque le cambié el arma Pensé que me iba a andar atrás Con el brote Ay, sí, por favor Ay, sí, man Mira, será un cagador ¿Dónde está esta perra? Ya, así ¿Querías más super o qué? Monta el otro Está por aquí Está por aquí este perronito Ay, ya lo agarraron ¡Qué tóxico! ¡Eh, tío, Galan! ¡Qué tóxico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya te iba a bailar también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya puedo resetar mi valor! Dice Álvaro Flores Manco Jueguen como en la privada Y luego dice Super Diablito Chingada la madre Racha Te llamamos Racha De dos Está viendo, eh ¿Cuántos te faltan ahí? ¿Cuántos te faltan ahí? ¿Qué duda es la realidad, man? Ah, es que no puedo ganar Bueno, bueno ¿Flores se fue a bañar o fue a ver? Ah, no Fue a comer primero, yo creo O ya se bañó Y está comiendo Hmm Bet Trending Sabes ¿Qué será este? ¿Qué tip? ¡Tú! Dice inviten a memostamemx la pesadilla de recurso. Dice inviten a memostamx la pesadilla y le pedí una vergüenza, ya regreso y voy a comer. Dice inviten a memostamx. Dice inviten a memostamx la pesadilla de recurso. 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 Dice el Álvaro digan cosas sucias en lo que me estoy bañando para chitarme. Dice inviten a memostamx la pesadilla de recurso. 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 No, no está. A Negil lo acuestan temprano. Bueno, bueno. ¡Ah, es puta! ¿Cómo es esa mierda? Negil se lo tiene 12 años yo. No, es como una rata. Hey, estamos tres contra cuatro. No, ya no. Yo estoy en la bomba. Ah, pues están arriba. Todo a ti ahora. Destróyla. ¡No! ¡Fuelta a otra! ¡Copeta! Una cucaracha voladora. Vamos con la copeta. No, estamos tres contra cuatro. Nos van a venir con todos esos perros. No, hay que aguantarlos. Hay que aguantarlos y cuando reventemos uno nos vamos con los otros. Por arriba. Van hasta el fondo, por arriba. ¡Fuelta a ti! 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 1 oponente standing Ah, ahí está con copeta, agachado Ahí está, en la esquina La bomba, la bomba Si la desactiva todavía Ay, no sé, lo logro Por un poquito Si, por poquito Este guardo de escopeta, cuidado Estos más, yo creo que, fíjate que son un poco laberganme, vámonos un poco juntos Igual Igual, igual, igual Granadas allá, no arriba Oh, atrás, no, man Ay, mierda, man Tú de arriba, man Atrás Oh Qué basura te cobran, homo Hold the line, defend those charges Vamos a ver, vamos a ver Bueno Guardián, Tom Qué chingo de Tom, mi puta F*** No Puto ese, vos Mierda Está reviviendo, yo le toqué, mierda Ya los tenía más, esos perros Si, dos, que llego con el super, eh A suerte, qué maldita ¿Dónde está, dónde está? Ahí están esperándote, por donde está mi orbe Está uno agachado y otro ahí Cuidado, cojan dos, son dos, ahí dale uno, eh Te va uno, te va uno, te va uno, te va uno arriba Bueno, viene, va, 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 ese perro Tiene, tiene, tiene el uno, eh ¡Aaah! ¡Aaah! Pensé que sí le iba a matar, güey, claro Ya sé, que voto en el super ¡Uy, chasad! ¡Uy, chasad! ¿Quién sabés si alcanza a hacer esto? Uno por fuera Todo uno, eh Vamos, presionemos Te matamos al mismo tiempo, perro ¡Ja, ja! ¡Tu enemigo está en punto de match, defiende la línea! Bueno, ganamos una, señor, ¿verdad? ¿O no? Sí, pero... Puta, tal vez lo haré cargar la super a tiempo Me faltó mucho cachito Si lo haré matar una, por lo menos ¡Uy! 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 ¡No te pasen! ¡No te pasen! ¡Operé a un poco! ¡Again, atrás, 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 ¿no? ¡No! ¡No se me fue! ¡Aaah! 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 ¡Mierda! ¡Ah! esta lucha es terminada ¿Vamos a ver? ¿Pero solo desplazarse? No, 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 no ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Eres bueno con los fechi diablito ¿En qué sensibilidad de juego? No sé, no sé de coger El 5 ¿No? ¿En qué no? ¿En qué no? ¿En qué no? Bueno, hay que tratar de hacer un tincho, un tincho que sea efectivo, por lo menos dos, agarrar a un perro y romperlo rápido, para que queden en desventaja y hacer los mierda. Ya dejaste los auto rifles, no más automaticos, no funcionan mucho, no, ya lleva rato que no, con los automáticos ya no más, ¿no? Los automáticos desde que Uriel creo que llamaba, ¿cómo era Uriel? Desde ese no funcionan. Vamos. 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 Não. ¡No! ¿Qué es esto? ¡No! 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 Aniquilación! Ese era mío! Que Dios! No, no ando pisto, cae! Ok, vamos pues, hoy sí! Uhhh, perras! ¿Dónde están? Ven, ven, ven! Uy! Bueno amiguito! Se la ha comido! Ven para atrás! Ven para afuera! Se la comieron! ¡Vamos! Tengo que reducirlo! ¡Vamos! No he escuchado, no no! ¡Los! ¡Vamos! 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 Tres Tu super chingado de la madre Ah, como ching con mi super Vamos, no le caño a mi Vamos chicos, venga ¿Así o más? Chingado Utilizamos dos Ahí vienen Si, no hay peo Ahí va la tercera Trae pesada un wey De ahí, esto no es pesada Yep Puta, que perro me rompo Vete a tocar Hay uno por acá Un minuto left El enemigo No hay peo 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 No, no, no Pensé que iba a durar más No hay peo Super ¡NOOOOOO! ¡Praya pesaaada! ¡Y piiiiido! ¡NOOOOOO! ¡Ten cuidado! ¡No, amiguito! ¿Qué estabas haciendo aquí? ¡NOOOOO! ¡Me seré atorado! ¡NOOOOOO! ¡YPINDIHU! ¡Guito, me! ¡EVASI! ¡UNCACHIMBAARAN! ¡Vamos, jóvenes, si se puede! Mmmmm... Lo dudo, man. Todo tiene empezado a ver, super. Ahora que lo activen para quitársela. Uno va a traer, ¿qué va a traer? ¿Qué pasó, perra? Esta acabó la super, va, perra. ¡Uy, no! Basura. Mierda, maté uno de la superman, de la espada. Va por el túnel, eh. ¡Ey! Este es más, solo parado. Este está el sol, hierbo. Y así, como no hacer baja, solo ahí, esperando que otro se meta. ¡Pero, camarita! ¡He pegado! ¡Ahí viene con el pecho, culero! ¡No! ¡Qué pedo, perra! Te gusta andar en dos cuadras, o no? ¡La verga! ¡Ya tengo superrima de puta! ¡Ah! ¡No, la siguiente la uso! ¡Uy! Son super! Atrás de mi! Lo voy a usarme! Que moda espías con este mal! Vamos! Vente! Vaya! Dale! Dale! Que pedo! Vamos! Es tu! Perra! Se frustró me mamo! Si! Dice! Puedo jugar con ustedes! Claro que puedes jugar con nosotros! Quien? Quien? El Flores! Ah Flores! Si! Dice! Pon pinche Yogo! Es que además no sabe que se enfrentó con un... Especialista en matar esa mierda! Con un capo! Es difícil! Ya los del clan ya me agarraron! Los que juegan a esa mierda ya saben que... Ya saben como matarme! Ajá! Porque es que la... Esa mierda dura más! Pero lo que hacen es que no se me tiran! Si no es que me están jodiendo ahí aguantando! Ja! Pero el que no sabe se me tire! Ahí se la lleva puta! Ay! 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 No, no, no! En vivo! Nooo! Puta y eso que estoy cenándome! Que pedo! Dialogues! La mala maña de comer y jugar! No puedo quitarme! Jajaja! Ah, está en una potra, en una hora, así que, me queda en unos cuarenta minutos, ¿eh? Vale, vale. Dice Álvaro, puro pro, dos titanes y dos warlords. Diablo. Este está jugando con nosotros, ninjas, no sé qué. Ese man se quedaba esperando a que uno se diera con el otro para salir. Ay, ¿quién no? Le gusta campear. O sea, el más esperaba que uno empezara a dar, y hasta el rato salía, jola matarle. Ah, nada, ¿quién no? No marico nada, ¿no? Ah, cabalina otra vez, diablo. Vamos, vamos, equipo. ¿Cuál es esa? Ah, aquí no va bien, parece. Estamos bien dominados. Yo creo que hubo un tiempo acá, jolete, jugábamos en la privada. Pura privada aquí. Hay que empezar a jugar los mapas donde nos hacen mierda. Sí. No fancy drills. Just defeat your opponents. No, 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 no. No, 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 no. Quitate de ahí. No, Florea. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¿Qué pasa ahí? ¡Ey! Y de maje como me reventó tan rápido ¡No, diablito! ¡Aaah! Maje, maje me mató con diablo mejores vos Que raro Puta, pero dos tiros me pegó No tenía grieta de poder ni nada, que extraño ¡Vienen atrás de mí! Vení por dentro, eh ¡No me snipeó! ¡No me snipeó! ¡No mame! Está uno esperando con el sniper ¡Qué pedo! ¡Aaah! Sí, qué más de mago acero ¡No, esta madre! ¡Para pues! ¡Belísimo! ¡Belísimo! Uno a la derecha ¡Fuera pues! ¡Bien! ¡Va por el medio ese perro! ¡Se echó para atrás! ¡No, chicos! Cuando estés con esta, no... ¡Testada! ¡Testada! ¡Hay uno! ¡Vamos, vamos! ¡Tírales! ¡Aah! ¡Es que le gusta duro a ese perro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de vivo con la brincadera, eh! ¡Vamos de vivo con la brincadera, eh! ¡Vamos de vivo con la brincadera, eh! ¡Vamos, perra! ¡Vamos! 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 ¡A eso es! ¡Sí! ¡¿Qué es non?! 5-1 a la pesada, eh. Ese güey de la meclusa está interesado. ¿Cómo sale ahí? No chingues, que respawn. ¡Qué pedo! ¡Ah, puto! Estaba solo contra bomba. Ah, ya sé cómo le voy a atacar de quiso a estos perros. Ya sé cómo le voy a atacar de quiso. Ah, no, pero no. No puedo. No, no puedo. No, no puedo. Así le puedo jugar. Ah, no puedo jugar así. ¡Noooo! ¡Puta mierda! ¿Por qué yo? Intente defenderte. Me salieron dos, man. Me salieron uno, pero el otro mal. Es que estaba cambiando arma. Uy, ya me agarró un poquito de ventaja. Espérate, que con esto lo puedo arrochar. Vamos, estoy un choo, eh. Vamos con tu perna allí. ¡Ahhhh! ¿Por qué? ¡No se han atacado, amor! ¡Ay! ¡Qué horror! ¡Vienen detrás de mí estos perros! ¡Vamos, vamos! ¡Espérenlos ahí! ¡No! ¡No! ¡Ohhhh! ¡Nooo! ¡¡Una madre! ¡Ya abandoname ahí! A ver, vamos a intentar... ...a la otra... ¿Dónde está? ¡Ah, verga! a verga compunova aah shit mierda aah puta, le va con uno y le sale el otro aah no traigo municiones no, esto es malo si andas junto a los lobos y nosotros andamos todos por solo arqueo no, no es un cambio eso es la que nos trajábamos mira, mira, tíche, tíche, tíche ok, esperan no, espera, espera que regresen ahí, 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 ahí mira, no mames, porque he vivido tanto el equipo que pedo que pedo, que pedo, no, que pedo mira va, 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 va va, 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 va puta puta ya, me tiene que este es más LP dos, 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 dos con el escudo y no murió increíble no, 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 no vayan para allá van solos meantime ahhh no, ese es más, es un LP y no le baja la sangre putas que pedo no, el RNA de interfaz juega bien, a ver Tiene un lag, hijo de puta, como un retardo más, bien extraño Al hijo de puta, suelda Está tocado a esa perra, ahí no se puede meter No, qué pedo, mataron a acá No le fallé Puta, qué pedo Oh, traté de apoyar siempre ¿Quién es? Era Hijo de puta Está tocado a tocado Oof Oof Viene, ¿verdad? F*** que tenga pesada, ¿eh? Hijo de puta Si este es super... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Presionémoslo! 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 ¡Vamos! ¡Presionémoslo! ¡Presionémoslo! ¡Una! ¡Uno por el medio de atrás! ¡Tíralo! ¡No! ¡Hasta que me mató! ¡Me puta! ¡Escopeta! ¡Escopeta! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Presionémoslo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lleva! ¡No! ¡Vamos por el medio de atrás! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah, mierda! ¡No, no, no! ¡Y luego! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A ver, ahí está! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! y a mí No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Y cómo va a jugar los exclusivos, Jogo? Sí, no, es que se la cagaron, pero... No, no, no. No, 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 no. ¿En serio? No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No se da, a mi me ven entiendo, hijo de puta Oh Diego, diablito, y nadie, si mataron a Lincoln, ¿sú crees? No, este maje todavía le duró, no jodas Que perro, cuidado en ese super, va para vez perro Que pedo Vamos a, vamos a Uy, venga el perro con el copeta, como vea No No Van a matar, ah, shit Uh No Que tarda esa puta Ah Ah Están machucando, eh Pesada en 5 segundos Estaba listo con la pesada Que pedo que no puedo arreglar la pesada, meh Oh, me va a sacar esta mierda Serio, meh Ah Ah, mierda No se acomen Puta No se acabe Está en el cobo Yo creo Tal vez pueda Tal vez pueda, tal vez pueda volver a entrar Mierda, meh Curate, mierda Buena No atajamos, Yalega, no atajamos, no atajamos, ataca de la granada Aguanta en 2 zonas, ya Tomás zonas, eh Puta Puta la tenemos ganada de eso Vamonos, vamonos, vamonos Por arriba Juntense de poco, eh Puta Pulta madre, ese mierda, hub Juntense, juntense porque Porque ya son mayores, dia Yenso sali, hubo 3 minutos, siga fuerte y esta batalla se despegue Pendejada esta, tal vez me deja entrar Corre, porque ya no me soltan 8 Voy No me faltan 6 Yogo, vamos, vamos, vamos No puede, no matan a nadie Acabo tenemos mucha ventaja No matan a nadie, no matan a nadie, al menos que vengan No, cuando le falten 3 aguanten Agachense aquí, agachense aquí Puta madre que tarde en cargar este puto destino Me sacó de todo hasta la planta de inicio Ve para allá, ve para allá No te cargas la partida o que, Agachense No, estoy iniciando la sesión Tu enemigo tiene un poder de inicio ¿Qué? Sí Es este, no No te pierdas tu guardia, el enemigo está persistente Ya le había dado uno Vamos, vamos No, si se le ponen ahí, ahí los rellet No falta más que matemos a dos Si llevan, nos pegan hasta ahí Un punto, allá Entonces tiene que incitar cuando uno quiere entrar algo Ya no me lo falta uno, ya no maten a ninguno No maten a nadie, no maten a nadie, no maten a nadie Aquí quedan, se agachense, se agachense, se agachense, se agachense Zona C perdida, es una jugada de poder, vuelve a las zonas Pero tienen 3 armas que nos matan contra como 3 No la pelan Oye, tenemos que matar a uno, por dios El gato es super, ya, ya Mátenlo porque me sale, los servidores de este no están disponibles No, yo, yo ¿Será que me banearon? Ay, Ney No mames, ahora sí ya nos cansaron, no mames Ya hay que capturar una, chingues de mare Lo matamos uno a la verga, ya que muera Si no, ni verga, no, no es el... Que basura con mi verga Que p*** con mi corazón Chingues Avientate Jajajajaja Cardiaco Ney, yo soy super en frente de un martillo imagínate que haya dependido de ti en la partida que te dijéramos tu super salva la partida que basura tan mierda y no es el internet porque el internet es la puta servidora es esto aviéntense del mapa y no hacen puntos pero le dan aroba y el otro día también me salió y a nadie más es cuando hay la que sales a mierda reinicia tu la aplicación entonces le doy o no le doy no pues bueno dele ni modo porque igual yo tengo un partido y tengo que ir a jugar ya me falta poco que si tengo un partido yo no no quiere otro tiene software no quieren no quieren esta vaina ah bueno si no y también que ya estaba furioso todo el mundo tiene vida social menos nosotros no sé que hago yo revuelto con esta gente que tiene vida social no flores debería buscar gente que se la pase 24 7 jugando bueno bueno no 24 7 todos los 7 porque tampoco tengo todo el tiempo al mundo yo no aquí puedes en lo que estás jugando que basura ni modo justo en la racha si ya ya llegaba a 2500 puntos acaso diablo iba para arriba ya subiendo como la espuma en la puta madre sube más rápido que la espuma en la cerveza batida la verdad vamos a ver que dicen de Hazard ya lo contrató el Madrid ya ya está ya ya noticia jugando dice A ver el Atlético de Madrid va a jugar en México el Atlético de Madrid contra el Atlético de San Luis el Atlético de Madrid se volvió a lesionar Neymar ay que la chinga dime algo que no sepa Neymar se lesionó otra vez no importa cuando estés leyendo esto control luego le quitaron el otra vez control el gafete de capitán no 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 como baila el hijo de su puta madre y katzuki está jugando revive en los muertos 25 segundos de empezada Ah diablo Bueno y Gerard que se dice Gerard se fue, no se por que Que se que a una heavy Si es que nosotros ya cuando no escuchamos como vos nos preocupamos por cosas viejo no escuchamos cosas asi cosas asi ahhh puta madre si no si no si no si no si no si no super si no a C a C a C a C apoyen a C nooo copesa vaya nada bueno voy a ir a ah puta ya estoy muy lejos esa mara de que no quiere decir que hacer ya ya se va verdad pero sigo que a usted ya le toca estar en concentracion ya pronto y mas ella tiene que tener la casa comprada y todo los mickeys uff 11 millones de euros esta una casa que se va a comprar en una finca ahi en Madrid que pedo ahi recupo 11 millones de euros una casa de una ex esposa de Alejandra Sandys hijo de puta fuck ya cuando hablan de casa es porque esa mierda ya está cerrada es que siempre he dicho por ahí es donde los agarran hijo de puta que para irse a otro lugar tiene que comprar una casa y además la compro desde antes 5 minutos left keep it up 3 1 2 3 2 3 2 3 3 3 ¡Diablos otra vez este! ¡Qué asco de tomar! ¡Capturem! ¡Capturem! ¡Uuuu! ¡Qué bueno me lo hizo aquí! ¡Me empezaron a quitar todos los dueños! ¡Noooo! ¡Capturem! ¿Qué? Y es que ahí está Gerard ¿Qué onda? ¿Qué pedo Gerard? ¡Uuuu! ¡Está aburrido! ¿Qué hombre? No puede avanzar ni mierda Cuando llegue al nivel 10 va a ser otra banda, pero mientras tanto... Es parte del entrenamiento de Gerard Es parte del entrenamiento de Gerard En 10 minutos empiezo la potra ¡Checa el equipo! ¡Dale yo! ¡Fuerte! 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 Esto se hombre ya tiene la luna ¡Fuerte! Lo que está haciendo entonces! Yo creo que uno ¿Pero que la falta? ¿A qué te falta para la luna? ¡Sontro a la baja! como las bajas solares oh shit, it's pointed it's pointed he's trying to sell the crap if you want to win if you want to win you have to say pperra who has more fixed with the Death Stranding then, you'll see I'm not looking for TYSON I'm waiting for you to sign something so, at least show me something A ver si voy con todo No vale, voy a tener miedo que te voy con todo ¿Y a qué? No, con de las osos partidos Yo soy chico Y yo soy chico Yo soy chico No, no, no No, no No, no No, no ¡Yup! ¡Pelía yo solo! ¡Yup! ¡Yo cambio de arma! ¡Yup! ¡Pelía yo solo! ¡Presenta! ¡Que pedo! ¡Luna! ¡Ok, ok, ok! ¡Qué! ¡Cámonos! ¡Cámonos! ¡Mmm! ¡Cámonos! 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 ¡Yup! ¡Pelía yo solito! ¡Son malos para leerle la mente al enemigo! ¡Yup! ¡Pelía yo solo! ¡Cámonos! ¡Yup! ¡Cámonos! ¡Cámonos! ¡Van! ¡Hala! No, 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 no. Indefeated. Tu enemigo tiene una guía en ti. ¡Atrájalo! ¡Me caí! Si será con los leyes, que peor es de tipo. Pues caminé para atrás para ver dónde iban a correr mi equipo, que siempre quedan ahí parados. ¡No! ¡Me pierdo! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa quiénaki? ¡No! 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 ¿Por qué se quedan parados? ¿Ya nos vamos a matar? ¿O qué pedo? ¿Ya no tienen ganas de jugar? ¿O ya nos vamos a quedar parados? No, 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 no. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Los sigan! No, no, no! ¡Ros sigan! ¡Ros sigan! ¡Ros sigan! ¡Ros sigan! ¿Lo que se quedan? ¡Bien knocked out! ¡Uuuuh! ¡Pues no hay tío! ¡Alias down! ¡Lives extinguished! ¡El enemigo ha ganado! ¡Buen droga! ¿Te faltan allí? ¡No maté a nadie yo! ¡La verga! ¡Ya no me moví! ¡Que han parado! ¡Los salgo en putillas y luego me matan! ¡Y ya llegan todos ustedes ya colgados! ¡Se hicieron mierda a mí! ¡No problemas! ¡Muchas noches muchachos! ¡Dale! ¿Qué dices? ¡No neñi! ¿Que por qué te vas solo Flores? ¡Jajaja! ¡Pues no mames! ¡Aparecemos todos! ¡Se quedan parados! ¡Jajaja! ¡No! ¡Te vas muy delante! ¡Ah! ¡No! ¡Pues se llama! ¡Se llama ganar la posición! ¡No se llama te vas muy delante! ¡Se llama ganar la posición! ¡La posición! ¡Pues se llama ganar la posición! ¡Para que cuando ellos lleguen tú ya los estés esperando! ¡No! ¡Para que cuando tú llegues ya te estén esperando! ¡No! 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 ¡Son matemáticas! ¡Simples ecuaciones! ¡Es como en Fortnite! ¡Entre más alto más bueno eres! ¡Como 50 más 20 más 20! ¡Siempre que está arriba es el que gana! ¡Está pipo! ¡Yo pipo! ¡No tengo de tocho! ¡Jajaja! ¡Sie foto! ¡Yup! ¡Méritro! ¿Y para que quiero ver esto? ¡Sue la victoria de la figura que destruye la rueda! ¡La charla childre! ¡No lo viven! ¡Sue la descripción! ¡Sue la función! ¡Sue odio! ¡Resente! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 5 lives left. Yep. 3 lives left. 1 minute left. The enemy is out of second chances. Two for one. One foe remains. Two for one. Two for one. You have match point. Finish them. Two for one. Two for one. Two for one. Five lives left. Three lives left. Two for one. Two. Two. ¡Suscríbete al canal! 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 3 lives left 1 minute left, the enemy is out of second chances 1 opponent remains 30 seconds, slay your enemy and they stay dead You obliterated the enemy Round start, you're ahead 5 lives left 3 lives left 6 minutes left 6 minutes left 6 minutes left 6 minutes left ¡Suscríbete al canal! Cuando estás muerto, un enemigo resta. ¡Habaste a tus enemigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Five lives left! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1 minuto más, el enemigo está fuera de las oportunidades de segundo 1 oponente estando. 2 por 1. 1 minuto más, el enemigo está fuera de las oportunidades. ¿Qué diablos? No son muy fáciles ahora. Tienes un punto de match. Los terminamos. 5 lives left. 5 lives left. 3 lives left. No. 1 minuto más, el enemigo está fuera de las reservas. El enemigo no tiene reservas. Los terminamos. 5 a $! 1 minuto más. A lo que dice. Un enemigo está fuera. Todos sus vidas se han perdido. Una victoria. Esta madre me ha matado Perros La madre me ha matado ¡Ahhh! ¡Luna fauna! ¡Ahhh! ¡Luna fauna! ¡Ahhh! ¡Luna fauna! ¡Luna fauna! ¡Luna fauna! ¡Luna fauna! ¡Luna fauna! ¡Luna fauna! ¿Qué es eso? 5 lives left 3 lives left no mames your team is out of lives one minute left no mames you're knocked out that's enough but it's not over the enemy leads catch up and crush them 5 lives left 5 lives left 3 lives left enemy team has no reserves left finish them one minute left the enemy is out of second chance no mames no mames no mames no mames no mames 30 seconds slay your enemy and they stay dead opposing team annihilated you're evenly matched but one team must fall lo we're on the heavy we're on the heavy the enemy the enemy 5 lives left está ahí una caguita un minuto de izquierda, el enemigo está fuera de la segunda oportunidad 3 lives left un disparo, un disparo, dale 5, un disparo donde, donde, donde donde hay uno con el sniper un disparo un disparo un disparo un disparo ¡Mierda! ¿Con qué me mató? ¿Con qué me mató? ¡Es tiempo, guardián! ¡Crujarlos! ¡Vamos a matar a otro hijo de puta madre! ¡Quieres! ¡Mierda! ¿Están jugando? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué están jugando? Nooo, porque ya hemos estado al asistido. Hay uno adentro Un minuto, tu vaso y vaso en reserva El equipo enemigo no tiene reservas Los terminamos Nosotros hay uno con el sniper 30 segundos, slay a tu enemigo y se quedan muertos Hacen la guerra como un titano verdadero El equipo tiene más vidas No muerto 10 segundos Un enemigo Tiebreaker activo Esto no es el final No tienes que Ha tocado Buena Buena, buena Reloja Hey Dame ni puta munición La verga Robisa Va a venir con super esa güey Ve爷, ve, 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 faaaa ahhh 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 no la mate why are they? ahhh one minute left the enemy is out of second chances the give out Un enemigo Es como si tu capitua tuviera Era la de Superman Tu? Muy bien El peso del mundo estaba en tus espaldas Y todavía te triunfas Maravilloso Maravilloso Buena Dialecta Justo cuando se pone bueno ya nadie está viendo el stream Que pedo Solamente alguien Quien sabe Yo? O tu? La madre Jajajaja Estaba ahi protecciando Con un pinche Sean Punk Ya se fue Co de la verga Era hora de No, no No, no 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no ¡BOLLAZO! 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 ¡ centimeter másท Thank you for shopping at Eververse Oh no What can I do for you Titan? Necesito empezar a hacer espacio Se viene la mierda Se viene la mierda Se viene la mierda Se viene la mierda No papu, vamos papu No vieron absolutamente nada No vieron la mierda Que tapada el portero, puta madre, genial Excitante No vieron la mierda 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!